... ...así como al ISEO de Vuelta del Corpo de Arcebrín por acompañar nuestra secuencia y liderar junto a la Contraloría General el inicio de ambos proyectos que esperamos lleguen a convertirse en una iniciativa nacional de gran impacto. Para iniciar este acto inaugural, les solicito ponerse al pie para la entrada del profesor de Sonora. ... 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 y 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 el Además está Patricia Díaz, Marca Cedón, Sandra Arias, Laura Patricia Mora, Sara Picado, Gabriel Doble, María Hortencia de Largo, Maricel Corral, Rosalía Monde, como grupo iniciar los soportes que nos son todos los centros de comunicación que participan en los dos. Por su parte, el proyecto de contragores muy libres viene a desarrollarse como ahora decíamos en el área de los 13 años hasta los 15 años. Se busca con contragores muy libres y a pesar de los chicos para los niños, cuando se les ha dado un respeto en verdaderos afilios. Estamos convencidos de que la corrupción y el vivir, precisamente aspirando a generar intolerancia hacia ella, solamente se puede implementar o incluir en la vida de cada uno si pasamos por un proceso en el cual las actividades son parte de nuestra personalidad. Contra los jóvenes no se constituyen un mecanismo de actividades contra los niños que han recientemente respaldado a generar ahora. Contra los jóvenes que construyen un mecanismo de coayudarse a la gestión, de promoción de la prioridad de los conflictos que hablamos, pero más allá también. Ahora se van a escuchar el compromiso que construimos muy tarde la semana pasada, en donde se va a aspirar a realizar el interés personal, privado, por sus derechos en relación con la realización también del fiscal general y el del fiscal general. El entender que actuar correctamente en la situación y de la vida de la con la buena fe no es una cuestión impuesta de moda, que sea parte de su vida. Para eso van a tener una enorme talento, y es el de elaborar a todos los compañeros que tenemos acá en el liceo. En total son los 580 muchachos. Y ellos pueden también asomarse a este esfuerzo como trabajadores asistentes y que son muy felices en actividades interesantes al interno del liceo, en su comunidad y con ayuda a proyección nacional. Que nos tengan a contar a través de campañas relativas a valores, a través de un tipo de investigación o de manera muy simple y especial. ¿Cómo pudieron romper la independencia? ¿Cómo empezaron a ver los días que no se observaban? ¿Cómo es posible, en primer lugar, a la misma administración a que a pesar de su labor, ya que como ciudadanos también tenemos la necesidad y el deber también del poder? Es todo un reto que nos viene a la visión. Y estos son nuestros contradores, bueno, que es la primera contraduridad que tenemos en el programa. Para ver este cárcel, les voy a pedir que se pongan de pie, se van a dar a la visión de esta casa. Tenemos a María Paula, ¿no? María Paula. Es una muchacha, muchadora, muy tenera, es escritora. Me encanta la lectura. Es de otro medio, es un liceo, una mujer libre. Y, por fin, la obra de los compradores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. es un excelente músico, pero muy diseminado, muy simpático, muy popular en el mejor. Usted ve a la simbólica nacional y su característica principal y la mayoría, y lo que se hace. es una muchacha que da. Y me dice que Lenny ya no lo hace, pero caminaba cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta para venir a la visión o a la visión. y el mejor. Aunque, aunque concluya, no es problema de salud, no es un trae, se constituye una estafa, no es para practicar de eso, no es para la visión. Todo lo que ya no, para mí, por la visión. y es hoy una excelente estudiante, una muchacha que le he se muestra y un desplazado. Gracias. Lico, ¿está? Lico, es un líder positivo, muy dinámico en nuestro sistema, extrovertido, muy querido por su familia. Gracias. Lico, Lico, por aquí está Lico, Asli, Daniela Leiva, Asli es, me muestro medio, es muy responsable desde todos los equipos. Gracias. Muy bien. Es, ocurriendo por las características de su responsabilidad, que están, los carácteres de su familia, es una manera muy estudiosa y sobre todo, muy interesante, muy observable. desde los obras, insignia de los ciudadanos. Gracias. Gracias. Un buen ejemplo. Alison, Alison Pereira, que es una niña valiente, muchacha valiente, es honesta, esencial, muy valentosa, es muy grande en la música, y se ha caracterizado mucho del museo a tomar la bandera de la música, a señalar lo que se considera que pueda salir. Muchas gracias. Valeria Santamaría, es una estudiante comprometida, mejor promedio en el museo, muy querida por sus compañeros, y se caracteriza por la misión. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Marisa, es una gran colaboradora, un gran espíritu de organización, muy talentosa en el baile, muy comprometida, y sobre todo, sincera. Gracias, Valeria. Gracias, Valeria. Alor Luzela Rey es una mujer con una gran voz, con talento, de camino, muy respetuosa, simpática, y se caracteriza por su nombre hacia la zona de la vida de la misma clase. Según la voz, Valeria Santamaría, Sebastián, Valeria Santamaría, Sebastián, José, grandes aventuridades dramáticas. Es caralizado por la colaboración, un buen compañero, honesto, cariomático, y es amante de las divertidas. Para ir terminando, vamos a ver. Y estoy presentando también el equipo de trabajo de profesores coordinadores, que nos van a llevar a esta tarea iniciada, doña Isabel López, la señora directora, representante de todos en la administración, Adriana Hidalgo Urán, la profesora coordinadora de los profesores, Marco Valle, la misma unge, Cate Hidalgo, Polina Azuliga, Fabio Trejos, Leidy Hidalgo, Silvia Hernández, y Laura Mora, constituyen el grupo de profesores coordinadores para este proceso de los controladores de la vida. Ahora ustedes verán, ya apareció un momento que ellos van a tener un compromiso en lo que se nos comienza, pero queremos contarles que el mes pasado nos volvemos nuevo y cero y asumimos un compromiso que está firmado en esa mano, en donde ellos entendieron qué es este proyecto. Y van a observar para ver la posibilidad de la clase y que esta contabilidad que no se y se continúe en el chat pueda terminar con la mayor de las representaciones de misión a quien les lleve. Así las cosas, no queda más que de parte del despacho contralor dara más sincera de la clase en primera instancia a todos y cada uno de los compañeros de la colaboración de la clase. Este proceso ha enamorado muchos, muchos de ellos aquí en el grupo de los compañeros mencionados también. Ellos con sus dotes también, con sus dotes muy artísticos en la compañía han elaborado canciones o de teatro, compañías dedicadas a la serie, a la tarina que se hizo por la imagen de la clase de este proyecto. Todo el proceso de la crisis entra, todo el proceso de entregas, todo el proceso de la clase de la clase ha sido un gusto de la vida. A todos, gracias, pero sobre todo gracias a todos los comunes que se permiten en la verdad del ministerio de la representación de la facultad y de las autoridades locales que acaban en el mundo. Lo que no tenemos que perder este norte es que tenemos que abrir sin vida y en nuestra violación que no es fácil y que podremos cumplir un mejor país y generar un cambio y eso solo lo hacemos y no lo hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Estamos seguros del éxito de estos proyectos y esperamos que todos los anhelos que albergan a los niños se hagan en realidad en su vida. Como parte del desarrollo del proyecto Calardón de la Providad se ha crecido una historieta que gusta explicar a los niños su contenido para explicarles el mensaje de su significado y trascendencia. Para hacerla una realidad, compañeros de la astrología de la República han dispuesto una obra en el teatro que tendrá el día de hoy su primer capítulo. Se seguirá contando la historia al entreno de la escuela cuando cada dos en el se volvamos a ello a confirmar el cumplimiento de las actividades judiciales que han dispuesto a realizar para obtener el calardón. La entrega que han tenido se refleja en esta puesta en escena la cual se relaciona con el primero de los valores por desarrollarse en la escuela ya mencionaba con las embarazas en la escuela el cual es el uso eficiente de los recursos. Adelante, compañeros. Bueno, muy buenos días con el permiso de todos acá presentes. Yo quiero hacerle un anuncio a los niños y niñas de la escuela dejando los niños porque a partir de lunes van a tener profesor nuevo en educación física. O sea, ¿qué va a pasar que ya no van a tener el actor de gente? Así es que les voy a hacer este anuncio delante de todos aquí pacientes para que conozcan a nuevo profesor Manuel. Muchas gracias por la atención. Bueno, ¿qué dice? A partir de ahí empezamos a llamar y después vamos a llamar a su profesor en la costa y a la clase de suma de las portadorías pero bueno, va a ser un profesor que está en el curso y a partir de ahí se puede estar en el curso para presentar. ¿Qué dice? Sí, en realidad el profesor va a conducir a la escuela y le parece excelente. Así es que niños y niñas a partir de lunes van a tener el nuevo profesor Don Manuel incluso ¿qué le parece la institución? Y dice, mamá, y por lo tanto pasamos de esa campana que se va a ir para que nos saliera usted ya le pide a ir a tocar el curso. Sí, claro, Manuel, vamos para que toque la campana porque es una reliquia y lo que no hemos tenido eliminarla. Así es que vamos para que subimos a toco, y lo que nos saliera. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, niña Teresa! ¡Buenos días, amores! Iniciaremos la clase como la hacemos todos los días, comenzando algo interesante que les haya pasado el día. ¡No, no, no! 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 Niña, mira que ahora que niña en mi casa con mi mamá había un montón de basura por todos lados. ¡Uy, sí, niña! ¡Mierda! También por mi casa había un montón de basura tirada así por todos lados y un montón de tubos ya botando un montón de agua. y un montón de territory que no había ¡No vieron! ¡No vieron! ¡Estaba con plantilla! ¡No vieron! ¡No vieron! ¡Estaba con plantilla! ¡No vieron! ¡Estaba con plantilla! ¡No vieron! ¡Este lo vio! ¿A quién llega? ¡Ay! ¡No vieron! ¡Aquí pasa! ¡No puedo decir ni el nombre! ¡Uuuuuh! ¡Será, será ilnombrable el señor teneroso! ¡Lo corte como género! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un!, ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un bebé para cambio que me está ganando la derecha! y y y y no 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Será que va a ser equivocado? Parece buena persona ¿Sí? ¿Buena persona? ¿Sí? ¿No tiene idea de lo terriblemente emocionado? ¿No tiene idea de lo terriblemente emocionado? Caballero, buenos días, ¿nos conocemos? De cierta forma, sí, pero quizás no en persona. Permítame presentarte. ¿No tiene idea de lo terriblemente emocionado? ¿Cómo por ejemplo el buen uso de los recursos? ¿A qué se refiere con eso, weyata? ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con eso, weyata? ¿A qué se refiere con eso, weyata? ¿A qué se refiere con eso, weyata? ¿Se siente bien? ¡Ella está completamente bien! ¡Perfectamente bien, señora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No se está van dando a la oscura! ¡No, no, no, no! Yo jamás sería algo malo en esta escuela o en este pueblo. Es cierto, él no haría nada malo en esta escuela ni en este pueblo. ¡Jamás! Él es una buena persona. Es bueno. ¡Lo queremos! ¡Lo queremos! Porque la gente dice que yo soy malo, pero lo malo con ellos será pesado en lo malo cuando no hay nada malo. ¿Me entendió? ¡Sí, señor Corruptulus! ¿Quién tiene? ¿Quién tiene, niño de beca? ¿Qué le he ido? ¿Qué le he ido? ¿Qué le he ido? ¡No quedate usted por eso! Demasiadas preguntas estaba haciendo la señora directora. Vamos a aclarar algunas cositas, niño. ¿No es cierto que dicen que hay que lavarse bien las manos para no contagiarse de enfermedades? ¿Cierto o no? ¡Sí, señor Corruptulus! No sé exactamente lo que yo hago. Yo me lavo bien las manos. Pero lo que no dicen es que hay bacterias. Y la única forma de que esas bacterias no los contaminen a uno es que es dejando el tubo bien. Hora. Meses. Años. ¡De por vida! Además, ¿qué es ese cuento de que está acabando el agua? ¡Váyanme a Punta Arenas y ven ese montón de agua! ¡Cuento! ¿Me entendieron? ¡Sí, señor Corruptulus! ¡Sí, señor Corruptulus! ¡Sí, señor Corruptulus! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué! ¡Otra cosa! ¡Dicen que hay que reciclar! ¡¿Cuántos?! Miren, si ustedes están haciendo menos basura Si hacen menos basura Los señores que recogen la basura No tienen trabajo Y si los señores que recogen la basura No tienen trabajo Los hijos de ellos No pueden comer porque no hay platica en la casa Y se mueren de hambre ¿Y ustedes quieren eso? No señor Por futuro Bien, entonces no recibimos Ponemos la basura al frente de la casa ¿Qué importas que es la basura? La tiramos al río Y nadie la ve ¿Me entendieron? Sí señor, corruptos Bien, bien ¿Quién se fue en la moto? Otra cosa Que no se escape la gente de acá Dicen Que hay perritos en la calle Que se están muriendo de alto ¿Ustedes sabían eso? Sí, o yo No señor, corruptos Bueno, sépanlo Sépanlo Hay perritos en la calle que se mueren de hambre ¿Qué vamos a hacer para que no se mueren de hambre? Comer Y comprar más comida en los comedores escolares Y esa comida que sobra Se la damos a los perritos Y se mueren Que no se mueren de hambre ¿Entendido? Sí, señor Sí señor, corruptos Qué lindo ¿Ustedes paguen esa comida? ¿La pagan ustedes? No señor, corruptos Mira, Pablo Entonces ¿Qué importa? Que se despertice la comida Para ver a los perritos Otra cosita ¿Ustedes sabían Que cuando uno enciende un bombillo El bombillo ocupa un montón de electricidad Para encenderse? ¿Sí o no? No señor, corruptos Sépanlo ya El bombillo ocupa mucha electricidad Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que el bombillo no se esté gastando Para no gastar electricidad No apagarlo Dejarlo encendido siempre Para no estar apagando y encendiendo los bombillos ¿Lo vamos a dejar encendido siempre? ¿Me entendieron? Sí señor, corruptos Qué lindos Les voy a hacer un pequeño quiz A ver si me han entendido Tú ¿Qué voy a hacer? Para no enfermarme con bacterias Dejar el tubo abierto Para que el agua fluya y fluya Señor, corruptos Ella 10 puntos más en conducta Ella Por inteligente Sí 10 puntos más Silvita Tú ¿Qué vamos a hacer? Para la basura Para que los niños De los señores que recogen la basura No se mueran de hambre Vamos a tirar la basura a las calles Y no reciclar Señor, corruptos 10 puntos más ¿Qué? Niña Sí Sí Misito 10 puntos más, mi amor Uno más Uno de once Once Ve Si yo no soy malo Lo que le pasa es que la gente dice que soy malo Porque hago cosas diferentes Pero soy bueno Pero soy bueno Estar puntitos más en conducta Aquí de ustedes Tú ¿Qué voy a hacer para ahorrar electricidad? Dejar los bombillos encendidos Señor, corruptos Bien Catorce puntos más en conducta Niña Catorce puntos más, Josecito Y ahora una última preguntita para todos Si yo gasto más electricidad O compro más comida O cualquier cosa de estas ¿La pagan ustedes? ¿Sí o no? No, señor No, corruptos No, corruptos No, yo tampoco Entonces ¿Qué importa? Mis pequeños paraguones Son ustedes una belleza Tengo que irme A otras escuelas A otros pueblos A enseñar mi filosofía Pero volveré en dos meses En dos meses vuelvo Para ver cómo les va Con mis enseñanzas Hasta luego, paraguanes Hasta luego, señor ¡Legor corrupto! ¡Legor corrupto! a otras escuelas, tenemos que detener eso, déjeme pensarlo, déjeme pensarlo, pero ¿qué es el papu? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé quién nos podrá salvar, ¿quién? Es Chavulín, ¿verdad? Esto no es la tele, no, necesitamos a un super fallecil de primera vez, como tú, no, quieres ser el papu de los dos, quieres ser X-Ring, de la liga de su superpuro, ¿verdad? ¡Guau, directora! Pero, ¿y cómo vamos a hacer para llamarlo? Pues, como se llama cualquier superhéroe, con una luz en el cielo. ¡Oh, Dios! Miren, es el nuevo propio de la educación clínica. Sí, Lucía, el propio de la escuela es súper promedio. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Porque me tenía maquia corrupta. Hace mucho tiempo que no vi mi cantamiento. Miren, para poder derrotar a corruptos, primero tenemos que derrotar el hechizo en cada uno de ellos. Pero tenemos que trabajar muy duro para lograrlo. ¿Y cómo? Díganos, ¿cómo podemos trabajar para sacar a los estudiantes? No perder a sus compañeros ni a la escuela. Como todas las cosas, vienen todos meses. Para realizar actividades y colaborar en el ahorro de recursos, de cierta manera, en el campañón. ¿Y cómo qué acciones, ministro? ¿Cómo podemos hacer? ¡Yo sé, yo sé! Tenemos que hacer lo contrario a lo que nos dijo por juntos. Tenemos que reciclar. Tenemos que ahorrar energía. Tenemos que cuidar los recursos de la escuela y los recursos de nuestra comunidad. Así la estuvimos a con nosotros. Y le quitamos dedicación a todos los compañeros. ¡Sí! ¡Excelente! Ahora, además de ser directora de su escuela, usted va a ser la líder de la nueva liga de la propiedad. Ustedes y todas las maestras y profesoras de la escuela van a corroborar la S-L-P-S-E. ¡Sí! ¡¿Ustedes es a laəriones? ¿Superliga la Probiada de la Fuerza Especial? ¡Sí! ¡Sí, va Superligo! ¡Si usted me falta! Claro. Yo puedo decirles qué hacer. Por supuesto no nos van a dar solos. Pero hasta nosotros vamos a encontrar. Ustedes cuentan con la Superliga de la Probiada. Eso les puede ayudar lograr objetivos. Juntos pueden lograrlo, pero si tienen poco tiempo, se tienen que apuntarlo. La acción positiva que realicen, les va a dar más fuerzas. Lamentablemente, ahora meten un case que requieren en la galaxia andromedad, los pintos de los borrúes que están robando los cestos. Esto es de esos ganancias. Ah, ah, antes de que se me olvide, voy a dejarles mis poderes para que tengan fuerzas para luchar con su escuela. ¡Fuerza por olvidado! ¡Fuerza por olvidado! Ya sabemos que hay que trabajar muy duro para vencer a este lindano y poder sacar a los compañeros de este encantamiento. ¿Me entendieron? ¡Sí! ¡Sí! ¡Trabajar muy duro para vencer a este lindano! ¡Y sacada de tratamiento de nuestros compañeros! ¡Sí! ¡Tenemos que trabajar muy duro! ¡Tenemos que descarga! ¡Pero ahora tenemos que ver a nuestros compañeros de algún lugar! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Diego Camacho Alex Monti Eri Caterón Jere La Verde Alejandro Corrales y Bebeca Caterón Les tengo conmigo ¡Gracias! 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 Muy bien ¡Gracias! 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 Cuando nos pidieron que Hiciéramos una canción para Para el galardón de la providada Más que pensar en la historia de la canción Pensamos en ustedes chicos Pensamos en que Ustedes son el futuro de este país Que ustedes van a ser El futuro El presidente Los ministros Y los diferentes jefes de las instituciones Así que esta canción Que vamos a cantar Fue compuesta Por todos los compañeros de la conferencia Y es para ustedes Así que chicos, ustedes Apropiense a esta canción Y sepan que ustedes son el futuro de este país Es con mucho cariño para ustedes Y pues bueno Esperamos que Que les guste ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Una gran responsabilidad para este estudiante por dar a partir de este momento este distintivo y sacar adelante la tarea que es el distante. Le deseamos el mayor de los éxitos en su labor para cumplir con esta misión más valiosa. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Se confirman esta mañana una reforma institucionalidad o el entư bo할 masa. Por cierto, solicito a los jóvenes integran la primera mirada estudiantil a cercarse al escenario para proceder a la lectura y firma del compromiso y su grupalimentación. Igualmente, solicito a la señora Mar verts트가, los mejores alumnosanos teamerados, y a la A la señora Sonia Marta Más Bona, ministra de la Dirección Pública. Y a la señora Silvia Sonia, su contadora general, acompañándonos en el Senado. A la señora Silvia Sonia, su contadora general, acompañándonos en el Senado. A la señora Silvia Sonia, su contadora general, acompañándonos en el Senado. A la señora Silvia Sonia, su contadora general, acompañándonos en el Senado. A la señora Silvia Sonia, su contadora general, acompañándonos en el Senado. No aceptaremos que la injusticia, la intolerancia ante el incorrecto, que la indiferencia sea en un examen cotidiano que es la administración. En su lugar, promoveremos la resistencia a la legalidad y a toda la facultad para perjudicar la prioridad con valor de la sedentidad y la estabilidad. Haremos la recuperación y la solidaridad dos armas básicas del trabajo en todo momento, pues los derechos se satisfacen cuando el de los demás también lo logra, cuando se realizan el interés. Respetaremos y promoveremos el respeto por parte de todos los derechos de nuestros compañeros y compañeras. Así como de todo el personal docente, de el estante de los deseos y de la comunidad en el lugar, sin exclusión o discriminación más grande. Aspiraremos siempre a aprender y a promover con nuestros compañeros y compañeras todo lo bueno, todo lo que es una convivencia en paz, orden, con respeto a los demás y a Dios. Ayudaremos y seremos ejemplos ante todos nosotros, de todo lo que profesamos. Organizaremos y colaboraremos a llevar adelante la humanidad, cognitivos y actividades de este proyecto. Lo que se haremos en relación es con nuestro deseo para sumar a nuestra gestión el mayor número de compañeros y compañeras. Para lo cual, como veremos con nuestro ejemplo, el alimentarles a ser parte de este proyecto. Nos sentiremos a los demás nuestras experiencias como una forma de rendir puertas sobre nuestra labor. Para cumplir este compromiso, desde ya. Necesitamos a todos nuestros compañeros y compañeras del liceo para que juntos impunsemos acciones que con independencia y dependencia de su magnitud ascienden a impactar y iniciar la transformación de realidad de nuestra comunidad. Por eso estamos conocidos que como jóvenes podemos aportar nuestras fuerzas, energías y disposición para proteger el trabajo. Gracias. Muchas gracias, María Magdalena. Ahora, luego a los contralores juveniles firmar el compromiso herido. Junto a ellos y en calidad de testigos de honor, suscribirán a las señoras contralores y la señora ministra de Educación Público. Por favor, proceda. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los contralores juveniles por asumir este compromiso tan relevante para el éxito de este proyecto. Contamos con ustedes. Por favor, pueden acceder a su palabra. Gracias gracias. 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 Alguien. ¿Aquí, ustedes, usted, yo? Alguien. te ayuno, pero no lo pungenan la fiscalía. Escuchar una canción escrita y cantada igualmente por compañeros de la Contraloría General, quienes con gran esmero y entrega la dedica a los contralores juveniles y a todo el estreo de vuelta de corto, que está a cargo de los compañeros de la Contraloría General. Adelante, compañeros. Gracias. Gracias. Para terminar, queremos aquí decirles que tenemos la lista de los que están matriculados en el curso contra la corrupción. Vamos a empezar a llamar lista, a ver si están presentes o están matriculados. Escuela Alejandro Rodríguez. ¡Presente! ¡Presente! Escuela Alejandro Rodríguez. ¡Presente! Bien. A ver los chiquitos. ¡Materno! ¡Presente! ¡El Kinder! Bien. Liceo de Red de Trabajorco. ¡Presente! ¡Maestros y maestras! ¡Presente! Ahí estamos. ¡Contralores juveniles! ¡Presente! Compañeros, compañeras, presente contra la corrupción. ¡Presente! Gracias. 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 colegas viceministros, la ministra, él como yo, sepamos cómo administrar los recursos. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente, y es que Costa Rica no tiene ejército, pero puede tener una fuerza especial o una liga de la progredad que se quede a superhéroes y superheroínas como los chicos, con valores estudiantiles, como Mayden, y como muchas y muchos otros compañeros de ustedes, que todos los días transforman la manera de relacionarnos. No ser bullying con otro compañero, no tratar mal a alguien porque es diferente a mí, porque tiene otro color de piel, porque tiene gustos distintos, porque es de una relación distinta. Eso es ser un superhéroe y una superheroína, de cambiar todas esas cosas que todos los días nos dicen que es lo correcto, pero en realidad no lo es. Porque muchas veces lo incorrecto puede ser más fácil y menos aburrido, pero después de que avanzan las consecuencias de las cosas que hicimos, termina siendo nada felices y nada divertidos. Así que en realidad creo que el aplauso se lo merecen sus compañeros superhéroes y superhéroes de las contralorías estudiantiles para subir un reto de transformar la sociedad y de hacer un juego ejército, pero muy ético que no es de violencia, sino que es de amor, de identidad, de transparencia, de respeto y de tolerancia. Muchísimas gracias y un aplauso de sus compañeros. Muchas gracias por estas palabras, Quiero comenzar con un abrazo muy fuerte para los niños y las niñas de esta escuela, para los chicos del liceo. Queríamos en especial que hemos dos invitados, que premio más bonito tener una mañana tan diferente, tan llena de aspiración. Un saludo muy respetuoso a la directora de la escuela, a la directora del liceo, al director profesional, al superpuesor, a todos mis colegas del MED. También, por supuesto, un saludo a la ministra, a los ministros, me parece que no es sin casualidad que estemos aquí, cuatro ministerios representados. Ahora es un señor, señora Contralora, señora Contralora, la saluda de los chicos, a todo su equipo. Sabíamos que en la Contraloría había un equipo muy fuerte, pero yo la verdad no sabía que también estaban apuntados con el arte y el teatro. ¡Felicitaciones! que nos han mostrado este compromiso con una serie de ideales. Un saludo a nuestro gozo, obviamente, a la señora del profesor de los habitantes, a la alcaldesa, a la directora del profesor Malbengo, a la directora de la vida, a otros invitados y invitados. Queridos chicos y chicas, ha sido un poquito largo el acto, pero muy entretenido. Yo les quiero decir algo. Recuerdo que estando muy pequeño, una vez en la escuela me regalaron un muñequito, un peluche, que no sé por qué me pareció tan lindo. Y llegué a mi casa con el bendito peluche. Y recuerdo que estaban mi abuela y mi mamá y me dijeron, ¿de dónde sacaste ese animalito? Y dije, bueno, me lo prestaron. Y no se me va a olvidar que ahí mismo me dijeron, pues entonces mañana hay que devolverlo. Y a la mañana siguiente yo hice que se me olvidaba porque quería que se quedaba un poco más que mí. y mi mamá salió con el peluchito y me dice, hija, no, no eres de una, inmediatamente se me vuelve. Y eso no se me olvidó. Con esto, ¿qué les quiero decir? que prácticamente a ustedes, chicos, les pasa eso o eso también. La honestidad, la honorabilidad, la probidad, se aprende desde muy pequeño y en los pequeños años. En los pequeños niños. Yo le quiero agradecer a la Contraloría porque me parece que no por casualidad estamos lanzando esta propuesta nacional, está la Contraloría lanzando en un centro educativo. Porque las escuelas y los colegios en nuestro país. Yo he mirado mucho al médico porque soy educador. Pero pocas veces lo he querido tanto que ahora estoy. Las escuelas y los colegios son como un corazón que late y que impulsa toda la sangre alrededor del cuerpo del país. En las escuelas y colegios se enseñan las buenas prácticas de salud. ¿Cómo hemos conseguido los indicadores de salud que tenemos? Bueno, con autoridades de salud, con seguridad, el Ministerio de Salud, la CACA. Pero en buena parte lo que pasa es en las escuelas. Porque ahí aprendemos a lavarlo en las manos, a tener buenas prácticas de tiempo. Las prácticas ambientales. ¿Va a ser sostenible el planeta si en las escuelas y en los colegios no tenemos buenas prácticas ambientales y no enseñamos educación para el desarrollo sustitivo? No será posible. Si nosotros queremos que algo en el país sea sostenible tiene que pasar por el proceso educativo. De la familia, de las escuelas y de los colegios. Me decía un representante del PIB. Una mañana que fuimos a una escuelita en la zona sur. Una escuelita de nueve estudiantes que estaba estrenando un piso. Entró la bandera, hicimos el saludo a la bandera, como lo hicieron como ustedes aquí. Era emocionante para mí como ministra. Vivir este ritual en todas las escuelas igual. Ver a la maestra a la parte del niño preescolar diciéndole posesión de tibia, no pongáis su magnitud. Ahí todas las mañanas, todos los días se construye la parte. Pero se construye, claro que sí, con el saludo a la bandera, con un gran sentido para que para que pero se construye en una escuela donde se usan bien los recursos. Directora, donde está, ahí está la limpieza que estoy viendo en esta escuela, donde el comedor escolar se analiza como un estilado. Acabamos de tener una noticia muy dolorosa de un supuesto acto de corrupción en el comedor escolar. ¿Y por qué nos dolió tanto? ¿Por qué nos cayó el corazón? Porque es excepcional, porque la mayoría de nuestras escuelas y colegios funcionan con enorme problemática. Porque vigilamos esos recursos. Porque esos recursos son de todos nosotros. Y como son de todas y todos, no son de nadie. Y nadie puede acogiarse de ellos. ¿Cómo vigilamos entonces esa parte honorable y pro con un comedor escolar que funciona como practicante? Con recursos que no se pierden. El comedor escolar solo quiere implementarse los orientales. Y mismo almuerzo más porque no lo necesitan. Esas son nuestras escuelas y nuestros colegios. Costa Rica ha sufrido historias muy duras en materia de corrupción. Recuerdo que en el año 2004, siendo presidenta del Consejo Nacional de Vectores, las universidades públicas se encabezaron en el uso por la decencia de la discusión pública y en el sector privado. También lo recuerdo en la historia. Esas lecciones puras de corrupción que ha tenido Costa Rica solo tienen que servirnos para trabajar fuerte en un programa como este. En una lucha brutal con corrupción. En una lucha por la decencia de la producción. Si hay algo que el presidente de la república nos recuerda todo el tiempo es que este gobierno tiene como uno de sus sectos programados la eficiencia y la eficacia y la transparencia de los estudios. Y en eso estamos trabajando. Por eso me complace tanto la presencia aquí de la viceministra y de los ministros porque esta es una de las tareas más complejas pero más importantes con las cuales el gobierno de la república está comprometido y muy particularmente este ministerio a través de las escuelas y que ellos por eso cuando la señora subcontralora nos controló cuando se visite en el despacho y cuando doña Marca me mencionó el programa en el día por supuesto que ahí estaré toda la mañana para acompañar este lanzamiento porque este programa está en la línea de las prioridades gubernamentales. Quisiera pedirle señora directora si el presidente del gobierno es como un tipo y puede acompañar en el momento y tal vez uno de los contralores subcontralora alguno que quisiera subir aquí por favor estará el presidente del gobierno ciudadano aquí el chef bien muy bien como dice la Gabriele estas son las valientes los valientes en el sector educativo tenemos una seroína una seroína somos héroes pero estamos pues yo quisiera que al consejo me dijeron en sus propias palabras así con la fuerza del corazón que quieren resaltar de esta mañana que es lo que más en su espíritu en su corazón sienten que los han movido esta mañana en lo que hemos vivido estamos aquí por ustedes vean vean toda la gente que ustedes convocaron todos se tienen qué quiere decir sobre esta mañana sobre este expediente con la lora de la comida qué significa eso sobre esta mañana sí 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 Gracias. Muchas gracias por confiar en los centros educativos. Esta escuela y el liceo son muy miembros de lo que podemos hacer en todo el país. Muy bien decía Ana Gabriel, miren, es la primera vez que estoy con Ana Gabriel en un centro educativo, pero parece que lo habíamos conversado. Varias veces hemos dicho que de los héroes que gobina que tiene el país, que tienen muchos, muchísimos de ellos están en las aulas del sistema educativo vocabulario. Un orgullo de estar aquí compartiendo esa valentía de quienes se atreven a una lucha por la patria como ustedes, amigos. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por sus palabras tan comprometidas a hacer sus clientes. En el que se entra, fue inaugurando el programa Juntos, somos más de la Cataluña General de la República. Queremos agradecer a la Escuela Alejandro Rodríguez Rodríguez y al Estreo Vento de Corpo, así como a una enorme cantidad de personas y organizaciones que se han visto en la actividad esta mañana. Agradecemos al personal docente, de la dirección, administrativos, padres de familia, colaboradores, a la agrupación Corpo Vibre y personal de la Contradería General que de muchas formas ha manifestado su compromiso hacia este tipo de propuestas de condición de valores y cuestos ciudadanos del futuro. Asimismo, agradecemos a todas las personas, entidades y organizaciones que el proceso de realización de este acto mundial se han sumado con su voluntad de empleo para cumplir esta actividad. Muchas gracias de corazón. Estamos seguros que con su valioso aporte, todos lograremos el mayor de los éxitos haciendo una realidad en que juntos somos más. Les solicito ponerse en pie, repetido del Pabellón Nacional, muy buenas tardes. Gracias. 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 ¡Gracias!